Las nuevas métricas de tu perfil para el 2023 LinkedIn Pro Activo 1101 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a Recomas, la semana lunes 12 de diciembre del 2022 Ya saben, en el segmento de marketing dentro de LinkedIn Pro Activo vamos a hablar sobre las nuevas métricas que tu perfil profesional va a contar en el 2023 Y es que en este contexto, LinkedIn, como ustedes ya saben, tiene activado la opción que te permite a ti como profesional activar el modo creadores, que es esa posibilidad que te permite para aquellos profesionales obviamente que están creando contenido que quieren ser visibles con sus marcas profesionales, ¿no es cierto? y conseguir muchos más seguidores, tiene activado ese módulo Entonces, para esto, está preparando y agregando una serie de datos en este análisis de contenido que te va a ayudar a tomar decisiones para validar qué tipo de seguidores tienes, ¿no es cierto? qué tipo de contenido también es el más relevante ya lo vamos a ver con más detalle Así que, de hecho, son tres los adelantos que les voy a compartir ahora que dentro de LinkedIn va a sacar estas nuevas métricas Y es que, como les decía, dentro de tu perfil va a haber una pestaña, ¿no es cierto? en la cual tú puedas validar cuáles son la información de tu audiencia, ¿no? esta pestaña por separada dentro del análisis te permite realizar un seguimiento del crecimiento de tus nuevos seguidores y esto es importante, ¿no? para saber a quién mismo estamos llegando, qué tipo de perfil sí, claro que esto también, y esto es lo que también enseñamos dentro de nuestras formaciones va a depender mucho de tu estrategia de prospección porque si tú ya estás definiendo a qué tipo de profesionales tienes también ya una métrica por ahí, ¿no? pero en todo caso, tener de primera mano, saber qué tipo de seguidores cuáles son esos profesionales que te están siguiendo te da una ruta a ver si la brújula por donde estás apuntando va por buen camino, ¿no? además de esta nueva sección de la parte demográfica también te permite desglosar por los títulos del trabajo por la ubicación, por las industrias, por la antigüedad el tamaño de la empresa e incluso el nombre de la empresa entonces, esta información realmente es muy relevante pues te permite justamente ubicar de qué características son los seguidores que te están acompañando luego, las publicaciones de mejor rendimiento en esta pestaña de publicaciones podrás identificar, como dice el título pues cuáles han tenido mayor impacto mayor rendimiento, mayores visualizaciones ¿no es cierto? mayor interacción, engagement para que pues puedas con eso ir resonando qué tipo de contenido es el que más está funcionando entonces podrás ver hasta tres publicaciones de mayor rendimiento y de hecho nosotros siempre recomendamos nuevamente en nuestras formaciones y acompañamiento profesionales que esto se haga de manera pues digamos quincenal nosotros lo tenemos trackeado lo hacemos también dentro de la academia dentro de la agencia que podemos pues validar hacemos un recorrido de todas las publicaciones y vamos sacando las que mejores tienen qué resultados tienen qué tipo de engagement y todo lo demás pero aquí ya LinkedIn te facilita esas tres publicaciones ¿sí? por otro lado y la última es una información más profunda con la exportación actualizada me explico podrás exportar estos datos para administrar tus publicaciones y datos de audiencia y tomar decisiones obviamente estratégicas sobre tu plan de contenidos así que espero que estas tres nuevas métricas que van a salir en el perfil en el 2023 te sean de interés así que y les dejo este corto mensaje ya está lista la lista de espera para el próximo curso atrae prospecta en LinkedIn Curso Express así que si quieren tener un buen bono de 50 dólares para este curso les invito a que se suscriban es completamente gratis se entran y solo con entrar a la lista ya tienen ese bono y al final para rematar con esta pregunta ¿no? ¿tú tienes activado el perfil de modo creador? si estás generando contenido en LinkedIn si no lo tienes pues estás perdiendo visibilidad así que sin más espero que haya sido de su agrado nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio de el podcast en el segmento de marketing se les quiere mucho un fuerte abrazo nos vemos chao chao chau 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 ¡Gracias!